Yo nací en Cuba, pero vine a este país a los 5 años, después que mis padres habían perdido todo. Pero ellos siempre me decían, tú tienes que ser orgullosa de ser latina, porque ser latina es lo mejor de los dos mundos. Nelly Galán es una empresaria exitosa autorrealizada. Comenzó su carrera como la editora invitada más joven de la revista Seventeen, posición que la llevó a reportar en televisión a nivel nacional. A los 22 años de edad, se convirtió en la gerente de televisión más joven de los Estados Unidos. En 1994, Galán fundó su propia compañía, Galán Entertainment, decisión que la ayudó a lanzar más de 10 canales de televisión a nivel mundial y producir más de 700 shows en inglés y español, incluyendo el exitoso reality show The Swan para la cadena Fox, show que llevó a la famosa parodia en Saturday Night Live. Nelly Galán se convirtió en la primera presidenta de entretenimiento de la cadena de televisión americana Telemundo. Luego, Galán fue la primera latina que participó en The Celebrity Apprentice. Televisión executive and Latina media tycoon, Nelly Galán. What's a Spanish word for expert? Empresario. I love that word. Empresario is good. I love that. Well, I said empresario, right? I think Nelly has tremendous ability. She was like the star of the team. Nelly, if you were me, who would you fire? Why should I keep you? Because I'm exceptional. This really isn't about this task. I've never come into the boardroom except when I failed and when I failed I told you I would take the bullet. With all due respect, Gene Simmons didn't bring me into this boardroom because he thought I was excellent, not because I'm lucky and I think that's very important for me because you keep bringing it up and I don't know why you haven't gotten over that. En el 2012 Galán lanzó el Movimiento Adelante. Un movimiento nacional podría cambiar tu vida. Se trata de una campaña llamada el Movimiento Adelante o The Adelante Movement que pretende darte las herramientas necesarias para que puedas alcanzar lo que tanto soñaste y obtener lo que estudiaste. Este movimiento captó la atención de los medios y el gobierno de los Estados Unidos. My charity is for women entrepreneurs. Here it is now, EMA award winning producer Nelly Galán. I wanted to say to American companies, if you're not looking for Latinas in your corporation, you're missing the ball. You give people this incredible feeling that they can do and be anything. I love your slogan, you know what her slogan is, don't buy shoes, buy buildings. Welcome to Larry King now, our special guest is Nelly Galán, known as the Tropical Tycoon. Your company doesn't look like us. Yeah. You're not going to make it. You have that power. I got the eye of the tiger. Yo sigo empresaria toda mi vida y yo pude retirarme a los 45 años y yo no soy JLo ni soy Beyonce ni ni soy ninguna de esas personas. Empecé como asistente y todas las latinas lo pueden hacer igual que yo. Efectivamente nos vamos a Los Angeles precisamente con ella, Nelly Galán. Y esto que es Adelante América, mujeres emprendedoras. ¡Arriba! Volvemos con la iniciativa Adelante América. Yo le digo a todas las mujeres, no compren zapatos y boberías, compren edificios, piensen grande. El Príncipe Azul no existe. No podemos esperar que un hombre, una compañía, el gobierno nos salve. Nosotras somos las verdaderas Príncipe Azul. Thank you for teaching me a new word, Adelante. Y ahora su exitoso libro Self Made fue traducido al español con el título Adelante. ¿Cómo ser emprendedora y autosuficiente para alcanzar una vida rica y realizada? Qué bueno que salió en español porque yo creo que es perfecto, lo estaba esperando desde que salió en inglés. Sé leer en inglés, pero nada como leerlo en español. Yo conocí a Nelly para siempre, y estoy muy orgulloso de ella. Estén listos para trabajar tu cabello. Si vas a ser self made, eso significa que no hay tiempo. Mis mujeres, todas podemos hacerlo, sí se puede. Podemos tener nuestra propia plata, nuestra independencia, y podemos ayudar a nuestras familias. Yo soy empresaria, adelante. Yo soy emprendedora. Yo fui indocumentada y yo salí adelante por mí misma. Adelante. 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 Cómo ser emprendedora autosuficiente y alcanzar una vida rica y realizada.